¡Saltame! Dice que soy engreído y armante No soportame en el futuro hasta adelante Soy un esgrimbiado de cuantar que viene Con mis amistades ya me soy así No me guste porque me van a encontrar También me soportan Desde una vez me ha gustado la ventura Los sabores yo soy contigo a San Judas No me loco, negociar y sin cobrar Y siempre como el ejemplo de mi amor Hoy me siento mal y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos No me guste porque me van a encontrar Y no me guste porque me van a encontrar Y me haces ganar y me atongar Y en las puertas solo me ha salido mal Y en ese así somos los buenos negociantes Negociante 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnares Y en la mente que se marchó de pintura Y en las calles abiertas y muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Y eres cabellera Y de la cabeza Y la cabeza saca de paz En las calles abiertas y muy duras Y en las calles abiertas y muy duras Y en las calles abiertas que me van a representatives Tiene que haber quedado Y en las calles abiertas y que desconocen ¡Aquí me ha tocado el señal! ¡Aquí me ha tocado el señal! ¡No se viene a que va a fallar! ¡No me ha sido apostillada internacional! ¡Negoción de más! ¡Así me puede llamar! ¡Negoción de más! ¡Negoción de más! ¡No me ha tocado el señal! 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 ¡No me ha tocado el señal!